Y con un desfile que terminó en el centro de la ciudad, más de 6 mil niños y adolescentes se convirtieron en protagonistas del carnaval de Barranquilla al tomarse las calles de esta ciudad del Caribe, esto como abrebocas para disfrutar en plenitud desde el 25 al 28 de febrero de una de las fiestas más grandes de nuestro país. Liderados por los Reyes Infantiles del Carnaval Alejandra Santiago y Gabriel I, cerca de 200 grupos folclóricos bailaron ante las más de 50 mil personas que se apostaron a lo largo de una ruta de más de 2 kilómetros el día de ayer domingo. Con multicolores, disfraces individuales y colectivos, grupos de letanías y agrupaciones provenientes de diferentes sectores de la región del Caribe colombiano, el Carnaval de los Niños renovó este año su propósito de seguir cultivando la semilla de esta fiesta popular en las nuevas generaciones de barranquilleros. En medio de un sufocante calor que superaba los 34 grados a la sombra y que no alcanzaba a ser aplacado por las ráfagas de brisas que por esta época soplan en Barranquilla, los espectadores pudieron apreciar elaboradas microcarrosas decoradas con muchas flores y que eran empujadas en casi todos los casos por los familiares de las reinitas. Muchos de los niños que participaron en los desfiles eran integrantes de las diferentes casas distritales de cultura de Barranquilla y otros municipios del Departamento del Atlántico. Con 27 años como parte de la programación oficial del Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de los Niños cada vez aumenta su participación de menores y grupos folclóricos que desfilan, así como el público asistente. El Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, apela a las organizaciones culturales promovidas en barrios populares e instituciones educativas para garantizar la salvaguardia de las fiestas populares. ¡Gracias!